Bien, hubo un salto en la cámara, no sé qué pasó, se desconectó, entonces no sé hasta dónde grabó. Qué lamentable porque hubiera querido que estuviera todo el proceso completo, pero bueno, de todas maneras, como tenemos que seguir, yo antes que volverlo a hacer, porque no tiene sentido que lo haga de nuevo, voy a seguir hasta dónde sea posible. Aquí tenemos esto porque yo quiero que sigan viendo eso. Estoy viendo la foto a través del teléfono y de medio lado, y eso no es fácil porque es un problema. Déjenme seguir con la boca, que yo no sé si esto lo vieron hacer.